¡Hazte socio de Cop Herrera y aprovecha la oportunidad de montarte en una jipeta nuevecita del año! Este jueves 6 de enero, participa en la rifa Móntate en Navidad y celebra el Día de los Reyes Magos con felicidad. ¿Cómo participar? ¡Fácil! ¡Hazte socio! Y por cada 500 pesos depositado en aportaciones, obtienes un boleto, llénalo con tus datos y depósitalo en la urda de nuestra oficina principal de Cop Herrera, de la avenida Isabela Guiar o cualquiera de nuestras sucursales. Día del concurso, jueves 6 de enero del 2022, información 809530, 4171, Cop Herrera, cooperativa de ahorro y crédito, porque seguimos caminando con seguridad junto a ti. Seguimos en la máxima radio show, el programa que está cogiendo más views que la gente que tiene en placa. No es tirándole puya ni nada, es una directa. O sea, no es dique, dique. Fulano me está tirando, quizás. ¿Es a mí? No, no. Es a ti que estamos tirando. Es contigo que estamos hablando. Tenemos un artista aquí que vimos su crecimiento, lo vimos... Me encontré con él una vez, que vamos a hablar de eso en breve, con otro artista. Y hoy en día, eso significa que a cada quien le llega su momento, a cada quien le llega su tiempo. Si él se vea desesperado por ahí, se vea puesto a los que en la calle, un ejemplo, que él no es de ahí, pero un ejemplo. ¿Quién sabe dónde va a estar hoy en día? Y a él le llegó su momento. Así que, la bienvenida con el aplauso y la agravía a Cali 8 en la casa. ¡Eso! Gracias, gracias a ustedes, primeramente por la invitación al programa real. Bienvenido, Cali. Teníamos mucho tiempo detrás de ti, pero sabemos que era por los compromisos y por la vaina, pero se dio la oportunidad. Gracias, papá, Dios. La agenda está, tú sabes, del diablo. ¿Cómo se siente Cali 8 con esta gran pegada que tiene en la calle? De los tres más pegados, Cali 8 es uno. Cuéntame de eso. No te hagas ni nada. La calle no miente ni nada. Es el flow, ¿no? Que el tiempo de Dios es perfecto. ¿Está claro? Para que tengas una idea. Tu hijita los primeros días, la vuelta, cómo estaba. Claro, ¿no? El día que te conocí, te conocí en el otro programa donde trabajabas, me acuerdo yo que tú andabas con Bellaco. Bellaco, Bellaco. Sí, y Bellaco dijo, no, él se va a pegar ahora. Y yo te dije, sí, tú te vas a pegar, tú me dices, tranquilo. Yo no estoy desesperado, yo sé que mi tiempo va a llegar dos meses después de Cali 8 de Agua al Diablo con la cartiela en la calle matando. No, 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 sí mismo. Fue un mes y pico después. Un mes y pico después. Un mes y pico, porque yo lo calculé los días de la vaina. Para que tengas una idea. ¿Cómo tú sientes que a tu corta edad te estén denominando como una de las figuras preponderantes del género urbano ya? Porque tú estás pegadísimo, no solamente en RDA, sino en RD. No, si yo me lo imaginaba que iba a pasar antes de yo sonar real, porque tengo piles materiales, ¿tú me entiendes? Y es un trabajo que, con lo que yo vine al movimiento, se notaba. Yo sabía que cuando se llegara iba a flotar, ¿tú me entiendes? Cali 8, para que la gente no pique, nosotros queremos picar al final, para arrancar. Vamos a hablar un poquito de cómo llega tu madre a ser tu manager, por ejemplo. ¿Tu madre? Sí, y cómo es el proceso de ser, que tu madre sea la que te maneje todo. No, pero tú sabes cuando empieza, cuando llega la pegada, uno no sabe cómo que va a ser la vaina ni nada, ni el manejo. No hay manejo, no hay un equipo ni nada. Eso se dio orgánico mi equipo, ¿tú entiendes? Que tengo que formar un equipo porque tengo un par de fiestas, pues la dicoteca me están pidiendo y la vuelta y rápido. Y entonces no huevo con una gente, di que de por ahí, di que, di que a los cuartos míos. ¿Tú me entiendes? La vieja con los cuartos, claro. Pero, ¿cómo es el manejo de ella con el dinero? ¿Tienes tú que rogarle para que te pase tu cuarto? No, 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 eso está todo, eso es lo mismo, ¿tú sabes? Ella con los cuartos ahí, es la misma vuelta, es mío, todo, la misma vuelta. Sí, pero tú sabes que no es lo mismo cuando tú controlas tu propio dinero, o que una compañía, mira, te tocan eso, tú sabes que tú lo vas a botar. Cuando es tu mamá, tú no tienes que pasar de factura, ¿para dónde van esos cuartos? Dí que, di que, tú pides 50, di que, ¿para qué tú quieres los 50? No, no, ya sabes, ya sabes, porque nosotros tenemos un plan de trabajo, lo que uno saca, lo que uno, tú sabes, la inversión es de la misma vaina de uno, porque, en realidad, yo no tengo una compañía ni nada, yo me estoy manejando yo mismo, ¿tú entiendes? No tengo, di que, di que, di que, una vaina, no, Cali Music. Ya que tú tienes la pegada, que es lo más difícil de lograr en una carrera artística, aparte de la proyección y todo eso, ¿qué te han ofrecido, compañía? Porque me imagino que te llega una oferta diaria, como tú te hablas mismo. Claro, me han ofrecido pilas, ¿no? Desde el principio, desde la cartiel, hay pilas de contratos por ahí, hay pilas de vainas, que, en verdad, uno, no se ha visto todavía, gracias a los paris, gracias a los paris, tú me entiendes, a par de vainas, uno no se ha visto la necesidad, di que, de rayar una vaina. Por ejemplo, un alfa es un ejemplo de que se puede llegar sin tener que pertenecer a un sello disquero. Yo pienso que se puede, es real, porque eso viene siendo como, viene siendo lo más conveniente, para no llegar, di que, a un malentendido con una vaina, de que no me guste después, y después me sienta, di que, que estoy encharcado, que me abobie, le estamos dando como el corazón. Eso porque te está yendo bien, pero en el momento, en un momento que tú consideres, y tú digas, bueno, necesito a alguien que me guíe en este camino, que sepa de la música. Exacto, no, porque en realidad lo necesito, al fin lo necesitamos, claro, pero mientras tanto, hasta que no aparezca una propuesta que llene mis, tú me entiendes, lo que no, exacto. ¿Cómo se maneja Cali? Porque eres un muchacho bastante joven, o sea, eres callejero, o eres guardadito, solamente sales para trabajar, porque vemos mucho de los artistas que quieren estar en el medio todos los días. ¿Cómo se maneja tú? Vamos a saber primero cuál es su edad, porque tú lo has mencionado dos veces, ya yo quiero saber. Sí. Tengo 21 años, pero tú me entiendes, yo soy tan manito que vive, yo vivo solo de los 14 años, tú me entiendes. Eso, yo se manejaba más heavy. ¿Y cómo fue eso? ¿Tú hiciste otra pregunta? Sí, sí, yo quiero saber. Ok, termina esa para yo hacer el lado siguiente. Sí, quiero saber cómo se maneja él, si está todos los días en la calle, o no solamente sale cuando va a tocar, si el público, o sea, está muy accesible, ¿cómo te manejas? No, todavía estamos, todavía en verdad estamos, la humildad ciento y pico, porque vivimos en el barrio todavía, tú me entiendes, pero estamos, estamos, o sea, lo que estamos flow trabajo, no andamos divariando por ahí, Ok, cuando mencionaste que tú vives solo desde los 14 años, ¿por qué tú te vas de tu casa o por qué te botan? Porque siempre pasa, una de esas dos cosas pasa. No, vainita la calle, que uno andaba en la calle muy duro. Pero cuando tú dices tú andabas en la calle muy duro, ¿podríamos profundizar un poquito ahí, en caso de que tú entiendas que tú puedes, o sea, narrar un poco de lo que tú pasaste en la vida? Si tú tuviste malos pasos y todo eso. Exacto. ¿Por qué cosas tú pasaste? Yo soy inspiración y yo vengo siendo algo que el menor que te entollo en la calle haciendo loquera, pila de loquera, papito lo que sea loquera en la calle, que sea loquera, que tú lo vea loquera, delincuencia y la vaina, ¿tú me entiendes? ¿Para ti es una loquera porque tú vienes de ahí? Exacto, entonces yo lo que digo es que soy loquera, ¿real? O sea, ¿qué cosas tú pasaste en la calle? ¿Qué tú llegaste a hacer? Consejos de todo, yo estoy avaliado de todo, de todo, ¿tú me entiendes? ¿Tu primer balazo, por qué te lo dan? No, la calle, tú me entiendes, el problema de la calle, normal, la calle trae pila de vaina, porque la calle lo que no trae es en agua. Pero mira, hay problemas que se dan porque tú eres de una banda, yo soy de otra. Sí, los enfrentamientos callejeros. Sin que tengan ningún tipo de vaina, hay cosas que se dan por puntos de droga, por ejemplo, para localizar bien lo que estamos hablando. Hay problemas personales, pues por el quiñase de la misma vaina de la calle, ¿no me entiendes? Claro, pero tú no le caes bien a todo el mundo. Y entonces, ¿en qué momento tú decides, no, espérame, estoy mal, tengo el rumbo equivocado, yo lo que quiero es ser artista? ¿En qué momento se da, o si fue una situación que te llevó a madurar? Exacto, la misma situación de mi mamá, que yo quería ver a mi mamá bacana, no diga, diga, es la misma locura todo el tiempo, diga, cogiendo lucha, diga, trae a mí la vaina, ¿tú entiendes? Pero antes de tú tener tu mente enfocada en lo que es la música, ¿qué había en esa mentecita? ¿En qué tú te enfocabas? ¿En esta mente, en verdad? Una pesa, un callejón, una funda por demás, ¿tú entiendes? La vela, la puerta. ¿Tú no llegaste a hacer eso? ¿Dejaste a vender droga? No, de todo, papi, de todo. No, de la calle, tiró de risos todo. Oye, te digas, lo te digas, lo te digas, lo te digas, quiero que salgas de su boca. Oye, de atrás acá y pasa fundita, mi loco, ¿quién no se quita? Por mí el delincuente ya quiere ser artista. Y es la real, llévate de mí, por mi casa tú el que está haciendo lo que era lo que dice. Te voy a quedar atrás del cal y ya, que le dio banda de la locura y llega de la vuelta. Los temas tuyos son inspirados en la calle, en lo que tú viviste. La realidad, la realidad, la vivencia. Fue un ejemplo para ti lo que le pasó a Bellago, que tú sabes que Bellago también andaba duro en la calle. Exacto. Y la policía, tú sabes, en el estado que le está. Después de ahí fue que tú decidiste quitarte o ya, antes ya tú te habías quitado. Ya, yo, yo, o sea, nosotros venimos en el mismo camino, en el mismo proceso, tú me entiendes, que es un tema que no se va ni a la profundidad aquí en esto, tú me entiendes. Claro. Pero, real, nosotros vivimos a dos casas, nosotros cogimos a la calle juntos, fue y de todo. Y yo lo vi ya cuando él estaba bailado y de todo. Tú sabes, quise decir que tranquilizarme un chingo y de todo, pero la calle, el fin, uno no lo comprende hasta que le pasa a uno la vuelta. Después me vi yo así mismo, esa situación que duré un par de días heavy en Silla Roda también y de todo. Tú me entiendes, yo estaba, tenía voz y de todo. ¿Y cómo te sientes tú ahora que Bellaco está metido feo y que tú te has pegado y que están los dos en familia rompiendo? Yo cayéndole atrás del primer día al loco, la diligencia, el loco, el Bellaco para allá, el Bellaco para acá, hubo toda la diligencia, atrás del hermanito mío, tú me entiendes. Ya se dio la vuelta mía acá en pequeño, andamos duro los dos en la calle. ¿Y el Calibow cómo surge? Porque vemos que es una fusión de Dancehall con el Dembow. ¿Cómo te llega esa idea y cómo tú la desarrollas para romper? La idea de no hacer lo mismo porque en el género hay Pile Dembow, o sea, el movimiento, Pile Dembow, el mismo Dembow, el mismo Dembow. Vamos a Zul Dembow, un Chimalento, que sea con una vaina, tú me entiendes, un rapeo, un rapeo, porque el dancehall viene siendo como un rap medio bailado. Claro, medio bailado. Tú me entiendes, claro. Le llegan los tigres, le llegan las mujeres para mover la chape y de todo, es el flow. Hablándonos de ese tema que estás rompiendo, Piri Bambam, que vemos también muchísimos artistas que te están apoyando con el baile. Ahí vemos a Toquisha, vemos a Yailin, hablándonos de eso. No, Yailin, hermanita mía, Yailin Tatón, ¿verdad? Modelo principal de ese video. Sí. Claro, apoyo, apoyo. Viene un tema con Yailin y de todo. Que atención, la artista urbana, deberían hacer lo que hace Yailin. Mira, Yailin salió en el tema de la prenda con gatillero, de modelo, seguro tú lo viste. Sí, sí. O sea, que también eso le funciona a una figura. Atención, viene el tema con gatillero también, tú me entiendes, eso viene casi, casi. Eso está ahora en diciembre. En esta semana, en esta semana. Pero duro. En esta semana. Oh, yo vi que estaban grabando el video, sí. Cuando está Rulay, claro. Sí. Antes de ayer grabamos el video. Yo lo vi, yo lo vi que estaban grabando el video. ¿Qué hay ahí en la recámara ya listo para tirar de Cali? No, porque mi tema promocional ahora mismo es Piribamba y tengo un tema nuevo que tiene una semana con Lolo en el micrófono. Tú sabes, Lolo, ¿verdad? Rulay. Claro. Un tema por respeto al movimiento con Lolo. ¿Cómo se dio esa colaboración con Lolo en el micrófono? Que tú sabes que Lolo no está muy presente en el movimiento. O sea, no está muy de cerca, pero está en el movimiento. Está en el movimiento porque todo lo que tú lleves, como tú corras la vaina, yo corro la vuelta con el respeto de la calle, la misma música, tú me entiendes. Y Lolo es mucha gente que es inspiración a uno del radio, que es rapero, sabe quién es Lolo, tú me entiendes. Claro. Se lo monté en un dembow porque esa es la nota de ahora, el dembow. ¿Tú estás claro? Del género, ¿quién es una inspiración que tú digas, no, mi respeto para ese? Siempre, respeto para el lápiz consciente. Tú sabes, ese era un sueño de los míos, que yo dije la primera vez que fui en la entrevista allá. Claro. Mi sueño, grabar un tema con el lápiz, ya grabé un tema con el lápiz, de todos los temas, temas con el consciente. ¿Para la producción nueva de él? Claro, en ese, en los temas que él va a soltar, son un par de temas, vienen dos temas conmigo ahí. ¿Cómo fue la llamada de Lápiz Consciente? No, Lápiz Consciente vía Bellaco Ra. Tú sabes que tiene una cercanía heavy, el Bellaco con él. Digo, claro que el manito tuyo está rompiendo el cali, tráelo para acá, rompimos de una vez. Bien, ¿y cómo te sentiste? Estás en el estudio con lápiz, porque tú, cuando tú vas, por ejemplo, es un rap que viene con lápiz o dembow. Viene en dono, viene un rap y viene un danzolo en el flow mío. Ok, pero maña es rap, que tú eres rapero, lápiz es rapero, bueno, el mejor rapero dominicano. Cuando tú vas a montar un rap con el mejor rapero dominicano, tú dices, ¿qué yo voy a montar para impresionar al loco? Impresionarlo. ¿Me entendiste? Claro, claro. Pero si tú supieras, la vibra del loco fue que el loco dijo, fluye a lo menor y yo le voy a, tú me entiendes, le voy a caer atrás, porque eres duro, de verdad, tú me entiendes, no cayó atrás de nosotros, le metió en la vuelta a nosotros. Ok, que es muy, es muy, lo veo muy inteligente de la parte del lápiz, porque al final, lápiz es leyenda, pero los códigos de la nueva generación son los que están funcionando. El lápiz lo que dice es, de lo que ellos estén hablando, es lo que está, porque ellos lo que son. Porque no es lo mismo, yo vivo todavía en el barrio, tú me entiendes, yo te voy con la bailita de ahí, no es lo mismo. No, y el tiempo ha pasado, tú todavía está en el barrio, aunque salió ya hace muy claro. No, dime algo, en esto del género, ¿te han cerrado puertas? Que tú dices, quería grabar con fulano de tal y me la puse en China, ¿qué ha pasado? Hay muchas cosas, pero yo no lo veo como que las puertas se han cerrado, porque yo lo he entendido eso con mi mismo trabajo, que hay veces que el otro te ha ocupado. Que no es tu tiempo todavía, pero que puede venir. Por eso no te voy a poner un huevito que te voy a decir que fulano me la cerró, que me la cerró, pero tengo un par de vainas frisadas por ahí que están frisadas, que deberían, tú me entiendes. Otra cosa que van entendiendo los talentos es que existen lo que son las plataformas digitales hoy en día, y ellos saben qué son los números, y cuando tú no logras los números para grabar con una persona, aunque quieran ayudarte, cuando de la vez tú lo que le estás. No, pero realmente, realmente, pasé, o sea, vuelto orgánica, yo estoy dando un número psicópatos orgánico. Pero ahora lo que te digo, estamos hablando de cuando te, es una pregunta pasada, desde que cuando te cerraban puertas, estoy hablando que si tú no tenías los números, no era lo mismo que tú ya le tiras a una gente ahora. Y que eso es normal, todavía eso le pasa inclusive a grandes artistas. Todavía dando los números de todo, hay gente que te dejan en queue, ¿tú me entiendes? Claro. Eso es igual que las entrevistas, no podemos entrevistar a todo nuevo talento, ¿tú sabes por qué? Porque hay un talento que está más para arriba que tú, que es el que se merece la oportunidad, porque él se va a sentir mal si yo entrevisto el que está más para abajo que tú. Claro, pero eso no quiere decir que no te van a entrevistar, eso quiere decir que no es tu momento todavía. Que tienes que trabajar un poquito más. Ahí entra lo que yo te di a la primera vez que el tiempo dio perfecto. Claro. Claro, cuando le toca a uno, no le toca. Es real. Y no hay para nadie, eso no lo está para nadie cuando te tocó. Háblame de tu tema promocional, del título que me causó mucha intriga. Piribamban. Ajá. ¿A qué vino ese título? Piribamban. Me suena como familiar. Eso tú me entiendes, que Dios la tenga en gloria a Selena. Ajá. ¿Me entiendes? Claro. Es el blog de esa tipa. Y a uno mira, se transmite inmediatamente. A mí me encantó cuando yo escuché eso. Que no está full pegado. No. Porque fue oyente que escuchó música. Y las mujeres la cogieron para ellos, ese tema de las mujeres. Para ellas, para ellas. Y orgánica, se ha vuelto orgánica, vamos para tres millones y de todo. Tú me entiendes. Cali, hay dos fenómenos en República Dominicana. Uno se llama Braulio Fogón, otro se llama Cali Ocho, que tengo la oportunidad de tenerlo de frente. Y él, que yo lo tenga de frente también, porque yo soy una banda. La grasota aquí. ¿Me entiendes? Que sobre los comentarios de comunicadores, de todo el mundo, de fanáticos, sobre que ustedes le quitaron el bajo mundo a Roche RD. Tu opinión sobre eso, que sí, que tú lo has escuchado. Si tú estás de acuerdo con la gente. Pero mi opinión viene siendo que, oye, esas son controversias, esas son controversias de la calle. Tú me entiendes. Esas controversias se dan en la calle por el trabajo durísimo que uno está haciendo. Eso es, eso trae todo, eso lo trae que uno no descansa. Tú me entiendes los temas de uno, los números de uno, la vuelta de uno, trae controversias que pone a la gente loca, no sabe lo que va a hablar ni nada. Pero, ok, estoy de acuerdo con lo que tú me estás diciendo, pero lo que quiero que tú me respondas, tú sientes que sí, que ustedes, tú y Braulio Fogón, quitaron a Roche del bajo mundo, porque Roche sigue dando su número nítido. Pero la controversia está en, tú sabes que no es lo mismo estar pegado en la plataforma digital que estar pegado en el bajo mundo. Son cosas distintas. En la calle hacían falta colores nuevos, llegó Cali, llegó Braulio, es una para, el menor de las 70 y el de la Cartier, viene un bobo de nosotros dos. ¿Qué hay que nos vamos a quedar con la calle? Eso te iba a preguntar yo, que si venía algo de ustedes para ahora para la vida. El menor de las 70 y el de la Cartier, ya tú sabes, es un bobo. Bobo por pila. Pero, ustedes dos tienen acercamiento con Roche, o siempre cuando, hay una vez, mira, una vez pusieron, la gente pusieron enemigos, casi que hubo un problema de red, hasta con eso, Alfa, y le pusieron a Mozart y a Alfa, contrario. Sí, y Alfa dijo, pero por Dios, Mozart es mi hermano. Sí, y lo pusieron contrario, y han puesto mucha gente, que no me recuerdo ahora mismo, para no poner huevos, que lo ponen contrario la misma gente en las redes. Entonces, te empiezan a montar pilas de una gente y tú la empiezas a coger y ya le pone verdad. Eso lo han hecho conmigo. O te pone loco y le empiezas a dar razón. Desde los primeros días. Sí. Y me han visto piler controversia para yo ponerme dique loco. Sí, en tu caso, ¿cómo está la vaina con Roche? Está todo frío porque todo el mundo está trabajando. Háblate con él, háblate con él. Roche duro, Roche me ha apoyado el primer día de todo, ¿tú me entiendes? Claro. Pero, ¿tienen ustedes colaboraciones cuadradas? No tenemos una colaboración cuadrada, tú me entiendes, Dina, porque está trabajando pilas, yo estoy trabajando pilas, cuando se dé el tiempo yo estoy activo, si me tiro el loco mañana estoy activo, tú me entiendes que es el flow. Yo creo que estoy activo para trabajo, pero andamos cada quien una vía de pila de trabajo, él tiene pila de trabajo, yo tengo pila de trabajo, es el flow. Ok, con todo el dinero que está haciendo ahora mismo, no dices que tú estás haciendo millones de pesos, dices que por paris, que estás cobrando un millón. No, porque tú sabes, esos son los paris, pero hay un equipo atrás. Sí, no, que la gente cree que si tú cobraste 80, dices que son todos tuyos. No, no es así. ¿Me entiendes? No tenemos una firma ni nadie que me lo quitan, diga casi todo, pero en verdad hay que repartirlo. Pero en los 80 te quedan 40. No, hay que repartir una moña heavy. Aparte que si tú eres bacano y tú vas a una discoteca a cantar y DJ que está ahí te apoyando, tú le dejas que hay una vainita también, que hay que ir regando por todos los lados. Los menores un bobo, los menores dicen, Cali, Cali, tíralo, Cali, tíralo. Afuera de la discoteca, es un bobo. Y entonces le das un video que yo hago en cualquier lado. Hay que entregar, hay que entregar. Claro, cualquier lado que frenar a comerme una vaina, los menores se ponen rápido. Ok, la pregunta que te quiero hacer es la siguiente, con todo eso que hablamos ya. Cuando Cali corone bien, es lo lógico que te mude del barrio. Es lo lógico por seguridad, por cambiar de vida y todo. Aunque me mude, tú sabes, mi casa sigue ahí en el barrio que es. Sí, ok, pero no tienes tú un poco de miedo de perder la musa, de decir, wow, no me van a salir los códigos. Por eso no me he ido, en verdad, yo vivo cerca del barrio, vivo en un apartamento y con una vaina heavy, y yo freno al barrio todos los días por la mañana porque no puedo perderla, tengo que estar con los tígeres y oyendo la vaina y que mamá vaina y que la vaina, tú me entiendes, es la esencia, es lo que. Claro, con esa palabra es la que tú te inspiras, con todo lo que está pasando. Esa esencia, no se puede perder, yo no la pierdo. Tú que eres de Herrera, ¿no has tenido acercamiento con Chelo Chá, que viene siendo una de las caras de Herrera? Sí, 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 me he topado con Chelo Chá yo mismo en el estudio de él. ¿No viene algo con él? Yo lo consejo y la vuelta no viene ahora. O sea, él no viene una vuelta de que ahora como la que te he dicho que viene frente a con fulano. Son vainas que vienen casi, casi. ¿Y qué tú tienes en la carpeta que tú puedas decir, colaboraciones con Artita que se puedan decir, que vienen por ahí, que están cerquitas, que están casi afuera? Que vienen casi afuera, la primera que viene casi afuera es con Gatillero, la de Braulio Fogón, ¿tú me entiendes? Esas son dos colaboraciones que vienen por ahí, que están en la calle casi, que ya está video grabado y de todo. Y la del Api cuando él quiera. Y la del Api viene casi también. Claro, eso está ahí, él lo dijo. Antes de él soltar esos temas que vienen, que yo vengo con los temas que él viene, tú sabes, que va a soltar un par de temas juntos, tú sabes, la producción que él tiene. Aparte de lo orgánico, ustedes están muy orgánicos, su música no necesita mucha inversión ni nada ahora mismo porque la gente está en ustedes. Cuando el público está en ti, eso es lo mejor, que todo el mundo le llegue a ese momento. Luego hay un tiempo que si tú no metes la moña, hay bobas, hay que inyectarle obligado. No estamos preparando. El que sabe de música, el que sabe de música sabe lo que estoy hablando. ¿Qué tú estás haciendo prácticamente aparte de lo orgánico para que la música siga fluyendo? No, esa es la misma vuelta, todo en verdad, lo único que yo hago es poner los proyectos hermano de Dios, llévate de mí. Él está orgánico. Y dale por la red y subílo. Y te hice un like y dije, voy a tirar el tema mañana y yo bruego la vaina orgánica que se han ido, gracias a Dios, a las vueltas. Tú eres un chico súper joven y veo que estás enfocado y que es para adelante que tú vas. Pero, ¿qué puede esperar tu público de ti? Vamos a poner, en tres años, vamos a ponerle, a nivel de madurez, en tu carrera, ¿qué puede esperar el público de ti? Real, muchas cosas. Yo a mi público lo que le digo, en verdad, que no se sombren, no se asusten ni nada. Puede venir cualquier cosa, se puede esperar cualquier cosa de mí, Real, porque yo hace un par de meses no te voy a ver nada. ¿Tú me entiendes? Entonces, estamos en demasiado ahora, se puede esperar cualquier cosa. No, que te digo que me encanta la vibra de Cali. O sea, él está como tan centrado, no está en dimigrete, no te enchiste, sabe que el tiempo de Dios es perfecto y que lo que él quiere va a llegar. No, porque es el flow, no somos, no somos de que en verdad, lo único que te voy a resaltar es que no soy un entidad de controversia, ¿tú me entiendes? Mira, yo. No he andado nunca en una controversia ni pudiéndola hacer. Ya, vamos a ponerle un antes y un después de entrevista. Ustedes dos, ustedes. Deja preguntar, porque tú eres así. Dame silencio. Tú me guayas, te lo quiero, una pregunta seria. No, 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 no. Recuerde que es el etapa de que uno se distribuye y baila, ya yo pasa de ahí, porque tengo dos años en esto ya. Dos años y perdón, pero ya, pero caliente empezando. Al hit empezando ahora, ¿eh? tú me leíste la mente ya yo tengo un tiempo en esto y ya uno sabe todo eso y ya uno le ha bajado un chill pero Cali empezó ahora vamos a empezar liviano liviano para que él vaya abriéndose tú sabes que hay que acariciar no, no, hay que acariciar mira, es igual Cali, que cuando tú vas a hacer el amor tú primero acaricia, verdad así yo quiero ir te gusta que te soben por ahí atrás ah, sí, como que te pasen un dedito el beso negro como que tú no has inventado con eso no, no pero por qué, porque le tiene miedo voy, voy, voy que es lo más perro que tú has hecho en la cama, cuéntame que te cuente tú eres un tigre de herrera un negrito, joven tú has inventado un inventado de todo real pero que, para ti, que tú dices uff, pues rico y maté demasiado ¿cómo? porque real, antes del artista uno inventaba de todo ahora hay gobo, de verdad mi amor, pero no, yo creo que yo te puedo desglosar perdón por ejemplo, yo te puedo dar un ejemplo una de las cosas locas que yo he hecho en un balcón me encanta ¿qué? lo caro pasa a la gente tú, ¿qué es lo más loco que tú has hecho? de todo, en verdad de verdad mira, así Cali no le va a responder a ustedes Cali, tú has ligado tres mujeres para ti solo el de todo, papi él ya te dijo de todo y él no va a salir de todo él no va a salir de todo de todo, uno hecho de todo si yo estoy diciendo que uno hecho de todo no lo conozco yo, otro hombre tú me entiendes no, porque yo te iba a decir eso por un andado duro en alto cilindraje cuando te digo alto cilindraje es un bobo ¿pero qué te falta por hacer? que tú dices quisiera hacerlo en un avión se graduó, Jessica porque no me he montado tú me entiendes esa tabuela no me he montado hay unos viajes sin destino aquí pero me invitan que yo no me he montado ninguno tampoco para hacer ese viaje ¿dónde? eso en el liguero que está yo creo que sí que te dan una vuelta por encima y aterrizan aquí mismo sí, viajes sin destino déjenlo que me pongo ah no, tú me entiendes deberías deberías real ¿qué te gustaría que tú dices esto lo voy a hacer déjame estar un poquito más estable ¿qué tú harías? no, tiene una fantasía una vez de una vaina con un yate porque no me he montado ni nada pero ya hemos hecho todas las películas que hemos soñado y a corta edad ahora que falta estamos tranquilos ¿verdad? y tú eres de Tintel te tira todos los shows que están pasando no, real no, no había la red real yo nada más entró ahí en verdad la vuelta a la music yo paro enfocadísimo en verla escribiendo pero en tu momento de olla en Herrera tú sabes tú has batido de toda la fruta económicamente llegaste a chapar a tu viejita y tú bailas tú sabes qué pasa que es verdad a las mujeres ¿cómo te explico? a las mujeres que se ven heavy reales los bloques les gusta la delincuencia les gusta los delincuentes de verdad que sin ni uno en verdad llega a mangar mujeres con lo de todo y de todo sin ni uno yo ¿tú me entiendes? pero ¿cómo se daba ese proceso? espérate para que nos detalle un poquito ahí ¿cómo se da que un delincuente en ese tiempo tú eras un delincuente tipo de la calle se da una mujer con el marillo y todo y frenan una jipeta a buscar el tipo al barrio o sea pero ¿cómo tú la ligas? ¿cómo, cómo, cómo? ¿cómo tú llegas a ligas a ese tipo de mujer? ¿dónde tú te la encuentras? no porque hay cosas que se dan que tú sabes tú estás en el barrio pero un día tú te tiraste una discoteca de carta gama uy ese día tú eres tú eres el señor Cali por ahí ¿sabes tu película al fin real? ¿de dónde viene la vaina? tú tú la llevas al bloco y ves el bloco que la vaina la película se fundió con el loco en un callejón una vaina tú me entiendes la vuelta y se te ha presentado que eres mío Cali hay un menor en las redes que se llama el Black Money que anda con dos mujeres que son sus dos mujeres de él ¿no ha pensado la bola negra andar con dos mujeres que sean las dos de él? la mano derecha y la mano izquierda y vamos para arriba ¿qué es lo que es? no, no, el bloco a que andemos con ella no te la cuas tiras al aire claro lo que no hay es una novia estable ellos hay Cali, ¿cómo es hacer una orgía un party tú con la mamá para Santiago por ejemplo en el equipo de trabajo ¿ella te acepta toda esa vaina o hay un límite cuando ella anda? no, espérate porque yo con la mamá mía no hago nada no, una sala pero en el caso vamos a conocer la madre de Cali 8 muchacha mi mamá dice vaigón ¿cómo así? ella anda vaigón cero brillo cuando ella se monta en la valle dice vaigón o sea que no se puede hacer nada con tu mamá no, ya tú sabes ni que mujer aquí yo nada más sí, real porque en verdad y eso es lo que a mí me gusta de ella que ella no deja que yo me desenfoque ahora después que ya yo la llevé a la casa y salimos del trabajo tú me entiendes ahí Cali otra vaina pero dije con ella eso es flow trabajo que eso es lo que a mí me ha gustado por subiendo con ella tú me entiendes a andar con otra tú sabes que uno le celebran toda la vaina al fin no, te aplaudes entonces eso no me gusta ¿cómo tú estás con la foca así? no, eso es que no ando en foca la vieja no deja esa vuelta no puedo decir que hay que aplaudir el qué tú me entiendes no, porque tú el que anda en tu equipo anda trabajando porque hay gente que andan con cuatro gente para eso mismo cuatro foca todo lo que tú hagas todo lo que tú haces te lo aplauden no, en la calle yo andé con pila de gente y de todo y pasé pila de vaina por el Pile Corita tú me entiendes que ahora no andamos en eso por eso que él está tan bien porque él tiene un equipo que lo está ayudando a manejarse eso es lo que pasa con muchas personas del género no, mira que lo que pasa hay muchos artistas del género que como no tienen un equipo al lado que le esté diciendo mira esto al ser tan joven pues se desenfocan tú estás muy enfocado eso nos encanta y también nos encanta tu música los nuevos colores ya la he escuchado a Vitaly dos veces con el mismo consejo para mí que tú estás por ligar te quiero asegurar vibra, vibra yo lo escucho y lo escucho como tan maduro pero lo veo tan joven pero también me imagino que toda la vivencia que él ha tenido por todo lo que ha pasado el tigeraje ha hecho todo lo que ha hecho ha hecho todos los tríos todos los cuartetos entonces ya él ahora lo que está enfocado te voy a dar un consejo Vitaly a los hombres como Cali que le han corrido todo allá ahora que él está tranquilo y enfocado en música no le gusta la famosa así que no haga cocote oye no le gusta la famosa yo puedo ver Cali de los hombres que dicen en mi casa sonido de Amayo pero Cali es verdad eso es verdad eso no porque Cali no Cali quiere dar si aparece oye 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 en farruqueado de patino me ha hecho ocho Cali ha podado el ocho enfundiste papita clapa pa' los buches pa' darte tiene que está de caché todos los trucos me los sé mami pide lechita si te dio se metí allí lepa villajuan en los ruedos de polo che gola ocho daba plomazo en los tiempos de bailar che ha bajado perdí par de peso con los de jugaparche vendía del peri blanco de cama y te lo di paré por fle se fue la luz baigón uno es fogón bloque doce calentón y el menor no anda en chagón no le ronque calmalón que te pueden llenar de munición por una malación la ración puedes uno en el melón se llenan por un cuero por el control del callejón la favela bloque perri la cartiela de bollón bola ocho to la ganga Isaia y el machetón pa' tiempo de hace coca se te partía con el bon cuando andaba en delincuencia una cuarenta palación con la ñoña de volante ya no quería mangafón lo contacto con los haitianos yo se andaba a meta el don tuve que vivir suceso pa' poder llegarle al don donde Dios pone no hay santo que quite esa bendición hay que dar pila y rodilla estoy vivo por la oración ha sido por esta vivencia que ahora tengo otra visión tu me entiendes cal y ocho en la casa cal y ocho duro seguimos la máxima radio show